Nace la tarea, va creciendo muy deprisa Ay, 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 la quisiera detener Pero un día se irá de casa, y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida, que jamás regresará Mientras tanto quiero dar, tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día, su importancia, su valor Quiero cuidarle el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!